Música Solo te preguntaba de que al otro lado, el museo ya es pared, ¿cierto? Lo han limpiado, lo han... Hoy en día cuando ustedes van a entrar a este museo, lo que van a ver es un muro de contención colonial, ya no van a ver nada lo que significa. Incluso hasta la mitad, porque de la mitad para acá es un gran jardín, y para allá recién está el museo. Ah, porque aquí adentro es un metro más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Un metro de piedra, y de ahí viene medio metro de barro. En realidad por el tipo de construcción, aunque no parezca, por el tipo de construcción, hacen que el acabado perfecto solo sea por fuera, más no por dentro, es como un tipo de enchapado. Hay que acercarnos que aunque no parezca, este no ha sido el mejor estilo que hayan tenido. Hasta hay uno que lo denominan así a grosso modo, que se le llama el estilo Inki Imperial. El que se puede ver en las construcciones más, digamos, más sagradas, como el Templo del Sol, Kori Kahn. Sí, ahí se ven las piernas muy bien lisas, cortadas. Sí, entonces otro tipo de construcción, este no ha sido, digamos, el mejor, ¿no? Aunque se puede ver muy interesante, pero no ha sido uno de los mejores. Hay unos más, incluso hay unos que lo llaman el estilo vitrificado, ¿no? Que recién se estaba viendo ese tema, que hacían que el pulido sea tan, tanto desde el pulido, que hacían que la piedra ya tome un tono como cristalizado. Bueno, pero... Es mucho leve. Es mucho leve. Hay cosas que... Estamos aquí poniéndote esto. Para una foto. Mira, bueno. Para una foto. Jajaja. Otra, una foto, otra foto. Pon la cámara. Espérate. El Gaby. Es raro. Qué bonito. Como ya vieron, me disfrazaron de qué? De cusqueños. De cusqueños. De cusqueños. Jajaja. Para una foto. Y me compré una cosita que... Que... A ver. ¿Cómo que se llama? Espérame. Un chalcito. Un chalcito muy bonito así, tipo aquí de cusco con llamas. Es demasiado bello. Tiene llamitas. Llamitas, Machu Picchu. Y cositas demasiado bello. Miren. Y al principio, ¿qué es tu amigo? Me disfrazé como ella. Jajaja. Así tipo bosqueña. Jajaja. Y... bueno. Estamos así caminando. Demasiada bonita la explicación de los doce ángulos. No sé qué vamos a hacer. ¿Qué haremos, Toño? Un ratito antes de comer. Caminar para luego comer. Jajaja. Caminar, caminar para bajar de peso la caminata. Y luego vamos a comer, comer. ¿Qué tal amor? ¿Qué tal la explicación de...? Todo bien, finalmente interesante. Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Es bueno saber las cosas, ¿no? Claro. Super interesante. La camisa que a Oliver le gusta. Mira este de Perú Potter. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué bonito. Este chalsito. Es demasiado bello. Es demasiado bonito. Pero aquí están las llamas. Este es el papi irlandés. ¿Islandés? Sí. Aquí en Lleva. Aquí en Lleva hay otro tomales vikines irlandeses. ¿Sí? Sí. ¿Y qué estas son? Claro. ¿La cerveza? Cerveza negra. Cerveza negra. Cerveza negra. Ahí. ¿Y si un día vamos a entrar? Vamos a entrar, pues. Vamos a emborracharnos. Vamos a entrar. Mira cómo es esto. Ahí está el museo. Mira. Qué chévere. Estamos presentando el museo de historia natural. Vamos a ver qué tal es esto. Mira los animales. Esto es de la selva. Qué chévere. Caimán, coati. Iguana. Qué chévere. Qué chévere. Mira la charapita. Tortuguita. Pero se llama así. Los perros están en este lado. Mira, mamíferos. ¿Ese es una llama? Un venado. Ah, un venado. Es un tarongo. Es un tigre, ¿no? Un venado. Un venado. Un venado. Un venado. Un venado. Sí. Es una guitarra. El charanguita. Un venado. Mira este. Un lobo de río. La nutria. La sierra. Este es de la sierra. Sapo. Sapo. Y todos son de verdad, ¿no? Desecados Todos están disecados Son animales disecados, miren Como se hace todo río Flamenco, flamenco chileno Qué chévere La costa Ay, Dios mío Están todos disecados Menos mal Y hasta los pulpitos Todo Pero eso de verdad no Esto es brasilina, creo Pero parece brasilina Arcilla Para comer ceviche Miren Hay pingüinos ¿La costó en Toño? En Ica ¿En Ica? ¿En Ica, no? En pingüinos Y hay focas también En Paracas En Paracas Hay que vivir en Paracas también Lo que es? Miren Miren Felicitar Sí Miren Qué chévere Son todo tipo de aves Carpintero Miramos el carpintero Pájaro loco Pájaro loco Gallito Gallito Ay, qué lindo Muerrecito Cómo te mataron Y la gaviota Che, qué lindo Esas son las ostras Invertebrados ¿Qué pasó? Pero esto es gigante Es un fósil ¿Sí? Sí, un fósil Y también Este es amarillo grandote No, güera O sea, ¿está adentro? No, de la cola Me hace la cola De un amarillo gigante Solo la cola, imagínate Le va a cambiar el cuerpo Sí Lipodonte se llamaba Resto de la cola de criptodonte ¿Verdad? Es bonito Fósiles vertebrados Tibia de Macrauquenia Esta, mira Ah, mira Parecen como un elefante Pero trompo Mira, ahí Molar de mastodonte Mamut No hay mastodonte Y este Resto de vetro Mamut y mastodonte, mira Mira, el colmillo Qué loco La güera Mira, este colmillazo es Qué loco Museo de Sanatural Mira, el caballo andino Caballo andino Parece la boca Ajá Estos son loros Mira la lechuza Qué chévere Todo está disecado Relojero Tucancillo Un tucán Oh my god No puedes ver Qué miedo Me da un miedo Todos son de verdad Todos son de verdad Todos Miren todo tipo de estos Escarabajos Oye, así es Estuvo tú leyendo que hay Más el millón El millón El millón El millón Que se Tendré Miren Miren La aricua Miren 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 Mira, todo tipo de grillos. Saltamos. Saltamontes. Cucarachas, mamá, miren las cucarachas, que horrible, asqueroso. Ay, que horrible. Ay, las mariposas, tarántulas. Esa es la que se encuentra tú en el cielo cuando va a parar. ¿En serio? Sí, sí. Oh, my God. Qué lindas las mariposas. Yo creo que también tengo las colecciones en mi casa. ¿No quieres conocer a estas? Mira. No, no, estas no quiero colecciones. Estas sí que coleccionan las en mi casa tipo adornos así. Hay patas. Wow. Son reales porque están ahí. Sí, obvio. Mira, un cerdo con seis patas. Mira, pobrecito. Y murió, me imagino, pequeña. No, también. Mira, un cerdo con seis patas. Oh, my God. Sí, con dos cabezas. Mira, con dos cabezas. Y mira, la cabra. Mira, el cuy, se me es, mira. También cuy. Mira, pero está bueno, porque te compré Gonzalo en dos. Mira, Inés, esto. Este es la oveja, si amés. Oveja. ¿Cómo no hace la cabeza, no más? No hace la cabeza, miren. Sí, no creo. No, tiene la otra, la otro lado. No, no hace la cabeza. ¿Tos cuerpos no hace la cabeza? Sí, pero tiene cuatro orejas. Sí. Ah, sí. Sí. Oh, my God. Qué loco. Mira, hongos, hongos, mami. Tipo de hongos, mira. Tipo de hongos. Oye, el secado, ¿no? Sí. Una, ¿qué? Mira, un cuy. Un cuy, una llama. Llama y una alpaca. Una alpaca. Mira, este es un huevo de avestruz. Sí, una comida. Pavo real. Pavo. 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 Mira, esta es la variedad de papas que hay aquí en Perú. La variedad que hay, ¿o yo? Un montón. También hay otras cosas. Y también hay otras cosas, ¿verdad? 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 Hay lomo. Guaña. Guarmi. Runtú. Guaita. Mira, mira. Estos son los chorros también. Todo tipo de maíz. La historia del maíz. Mira, todo tipo de choclo. Mira. Chévere. Rosajíes. Mira esto. Todo tipo de papita. Mira, ve. Esto es el zapallo. La calabaza. Qué fino. Mira, ve. La sandía. Todo tipo de frutas. Mira aquí. Lechosa. Los ajícitos. Rocoto. Piña. La caigua. Dale, dale. Mira. ¿Se hace y dale? Sí. Cocona. Míspero. Camote. Camur. Son plátanos. Pimentón. Chirimoya. Hasta limón. Qué fino. Qué loco. Tariq. La paración es de tortugas. Tortugas de río. Mira la serpiente. Anaconda. Anaconda. Tortugas. Oh, my God. Y miren esto. Estás bonitos. Mira. ¿Qué? Pececitos. Ay. Están todos y secados. Sardinas. 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 Una corvinilla. Mira los sapos. Uy, no, qué miedo. Tigo, miren. Las ranas. Esas sapos. Mira. Me acuerdo que en el colegio habríamos ranas. En el colegio. Abríamos rato. Ranas. Ah, bueno. Es el peazo de cráneo. Mira, eh. Que hay más. Grandísimo. Te comen completo. Te hace de viento. Te comen. No, güera. Ay, qué miedo. Mira los lagartos. Chuchupe. Chuchupe. Serpiente coral. Serpiente satíaco. Mira, ves. Una boa arcoheria. Amazón. Es que huele a ciega. Una ciega. Mira. Oh, my God. Una boa lagarto. Igual a como un lagarto. Qué miedo. Mira, mira. Guacamole como Venezuela. Qué hermoso. Mira, ahí Lucho. Mira. Oso de anteojos. Mi piel. Oh, my God. Mira, un zorro colorado. Zorro de leche. Sechura. Y los hormigueros. Formigueros. Más fiel. Aquí más de estos. Más fiel. Vamos. Lucho. Más fiel. Estamos mojaditos. Más fiel. hola amiguito como estas hola hola alex y dile salud alexis tus primitos alexi el monito miren hola como estas machin cochiri mira esto mono la nudo aquí miramos mira aquí el murciélago masu pigiri mono nocturno ardilla miren la ardillita aquí están en las ardillas mira un zorrillo esqueleto de vicuña miren con la vicuña la dama alex ¡Suscríbete al canal!